El día de hoy es tiempo de columna artística, hoy amor en distintas formas y también formatos. Ya nos contará Valeria Tanco. ¿Cómo te va, Vale? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Por qué empezás de todo lo que trajiste? Empezamos por amor, justamente. Si vamos a empezar, empecemos por la que se llama amor. Se llama así. Es una obra que se va a presentar del 27 de septiembre al 9 de octubre en el Auditorio Nacional de la Reita, en la sala Hugo Balzo, del Auditorio del Sodre, y que es una creación colectiva que tiene la dramaturgia de Gustavo Casco y trabaja sobre el amor. Y se basa, digamos, la idea o la base teórica es de las investigaciones de una antropóloga, Helen E. Fisher, que es interesante leerla y buscar ahí qué ha trabajado ella. Ella falleció ahora hace recontra poquito y estuvo trabajando durante muchos años, décadas, sobre el tema del amor y cómo conectamos, o sea, desde la antropología, desde nuestro ser social, pero también desde nuestro ser biológico. Entonces es muy interesante leerla. Así que es una idea que está buenísima y que además es multidisciplinaria, que junta lo visual con lo coreográfico y la danza. Hay intérpretes que son actores, hay intérpretes que son bailarines, y tiene la coreografía de Rosina Gil recién salida, recién egresada de su carrera como bailarina, ya en otro rol así de coreógrafa en este ensamble que se armó para esta obra que se llama Amor. Y si te parece, empezamos por ver a ver qué nos cuentan Rosina Gil, la coreógrafa, y una de las protagonistas. A ver qué dicen en el elenco. Bueno, los invitamos a que vengan a ver Amor, que es una obra que es multidisciplinaria, combina teatro, danza y algunos secretos de lo que debemos decir, pero bueno, de otras disciplinas. Así que bueno, los esperamos y ya les voy a contar un poquito más. Bueno, no les voy a contar mucho porque obviamente queremos que lo vayan a ver, pero se trata un poco de una historia de amor o más de una historia de amor contada desde la mirada y la experiencia de un hombre, en este caso. Me parece que nos va a dejar reflexionando acerca de los belicuetos de algo que nos atraviesa a todos, que es las diferentes formas de amor que vivimos a lo largo de nuestra vida. En este caso se trata de pareja, es el amor de pareja. Así que bueno. Sí, también está pensando en lo otro que habla, es como otra forma de ver el amor también, no solo el amor romántico que se ve en las películas, sino también como esta cosa cerebral, lo que pasa con la química y como desmitificar un poco todo y ver que tal vez somos como medio animales. Detrás de todo esto también está un poco la teoría y la palabra de un antropóloga que se dedicó a estudiar, Helen Fisher, se dedicó a estudiar qué pasa con el planeta humano en las relaciones de pareja o amorosas. Así que bueno, nos esperamos. Y el amor sigue siendo tema en la columna de Valeria Tanco, pero ahora pasando a otra obra y en otro formato. Ahí está, porque Confesiones de Sergio Blanco es un conjunto de tres conferencias autoficcionales, que está editada por suerte acá por criatura editora, y es como una categoría, un espacio que encontró él, en el que para él hay como una especie de contradicción de alguna manera, un antagonismo entre estas dos cuestiones. Las conferencias y la autoficción, porque la conferencia es algo que tiene que ser serio, que tiene que ser veraz, que tiene que tener una formalidad, que para él la autoficción la pierde totalmente, porque es ficcionar sobre la vida propia, o sea, la verdad disfrazada o transformada o ficcionada. Entonces bueno, en ese sentido, él construye este espacio, este lugar en el que habla de tres grandes temas, que son el amor, la violencia y la muerte. Es muy interesante la versión en texto, porque tiene sus indicaciones para la puesta en escena de estas tres conferencias. Por si gustan, digamos. Ahí está. Y además tiene unos epílogos, y tiene también una banda sonora ahí que nos va contando Sergio Blanco. Y lo interesante es que estas confesiones, estas tres conferencias autoficcionales, se van a volver carne en este tiempo, porque por primera vez Sergio Blanco, el dramaturgo y director Sergio Blanco, va a dirigir a la Comedia Nacional, va a dirigir a tres actores en la Comedia Nacional, en tres actos, digamos, en estas tres conferencias, que se van a presentar en la Sala Verdi, en 13 únicas funciones del 25 de septiembre y el 10 de octubre. Las entradas están en el ambiente anticantel, y cada una de esas tres conferencias están a cargo de un actor. Divina Invención o la celebración del amor, la del amor es con Leandro Ibero Núñez, Las Flores del Mar o la celebración de la violencia es con Estefany Neukrich, y Memento Morio, la celebración de la muerte con Gustavo Zafores. Este es uno de los dos libros de los que vas a hablar hoy. Exactamente. Y el otro libro también tiene una banda sonora. Tiene una banda sonora que la pueden encontrar en un QR al final. Ahí está. Ahí está. Y además, también habla de la psiquis y de nuestro vínculo, de nuestra alma y todo esto, ¿no? Porque el autor de este libro de Sesiones de Amor es Jorge Bafico. Él es un psicoanalista que había publicado un libro al principio, o el primer libro que publicó, que tenía que ver con su trabajo como psicoanalista y en las sesiones, pero él lo había como elevado hacia otro lugar, hacia un lugar medio de ficción, en el que a veces estaba el analista presente, a veces no, a veces eran otras historias, ¿no? Y bueno, y Sesiones de Amor ahora hizo como una ampliación de este primer libro de él, en la que agregó nuevas historias y además de eso cambió un poco y modificó y editó las que ya existían. Este libro se presenta, Jorge Bafico lo presenta el próximo martes en el Cultural Alfabeta, y es una instancia interesante porque va a estar con Álvaro Carvalho, y además va a tener la participación musical de Alejandro Valves. Esto es en Positos, ¿no?, en lugar de la presentación. El Cultural Alfabeta, ahí está, en Positos, precioso lugar. Miguel Barreiro y Berro. Exactamente, en esa esquina. Y por otro lado, tenemos también otro estreno, que es el de Vicky Ripa. Vicky Ripa se estrena como solista con el álbum Uno. Es un nombre muy explícito, ¿no? Su primer álbum le llamó Álbum Uno. Numerando. Es un gran, gran álbum para mí. A mí me encantó esta versión de Vicky, tan distinta a su historial con Curupier Funk o a otras versiones de Vicky Ripa, que tiene muchas versiones como cantante. Y esta me encanta, me gusta muchísimo. Se los recontra, recomiendo escucharlo. Y presenta este disco el 24 de octubre en la Trastienda, así que también es para celebrar y acompañarla. Y nos vamos a ir con una canción de este disco, que es una canción en realidad de desamor. Pero como el amor este que estamos presentando y que presentamos es bastante intrincado, no es un amor así lineal, ni solamente así como de maripositas. ¿Cuándo es lineal? No es nunca. Jamás. Pero en estos casos tenemos como una cosa medio así como apretadita. Nos vamos a ir con una canción de este disco, con un gran video que tiene a Vicky como protagonista, por supuesto, que es Si supieras. Muy bien. Vemos y escuchamos. Fui a buscarte. Y no te encontré, no te veo en las calles, qué fácil se hace extrañarte. Ya lo sé, no debería llamarte, lo haría una vez más, solo para escucharte.